Y va el Hallidiouf, se le pone de frente a la refi, no pasa, ahí está el Hallidiouf, el asesino sería el primero, el Hallidiouf en el centro, entra la familia, gol! Bubadiouf, gol de Senegal, baila, baila, Senegal, 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 1, está cayendo el Rey, está cayendo la corona, porque el Rey si sube está en el banco, Senegal por el alto Bubadiouf, le gana Francia, 1. Así es.